Hola Mari, un saludo para ti y para todas las personas que están en sintonía de venezolana de televisión. Se genera información de último minuto desde el Parlamento Venezolano. De inmediato, palabras del doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes y un feliz almuerzo para todas y para todos. Mi maestro de psiquiatría, el doctor Fernando Rizquez, en una oportunidad me dijo A los chismes se les mata sacando todo pa' lo claro. A los chismes se les termina sacando la verdad y que todas y todos la puedan compartir. Siempre me quedó esa frase del doctor Rizquez y es bastante alusiva porque en los últimos días se ha presentado una verdadera andanada de chismes, de rumores, de opiniones, de matrices interesadas alrededor de la huida del país del señor Edmundo González Urrutia. Y hemos, los representantes del Estado venezolano y especialmente del gobierno revolucionario venezolano, hemos sido cautos, hemos sido precavidos y hemos sido pacientes en cuanto a las distintas matrices que se han presentado. De hecho hoy, muy temprano en la mañana, apareció en agencias de prensa extranjera y en medios de comunicación ligados al sector opositor venezolano esta información. Que además me elude directamente porque presentaron un documento donde aparece mi nombre como destinatario y señala que Edmundo González acata decisión del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó triunfo a Maduro tras firmar acuerdo previo a su exilio en España. A partir de allí, por supuesto, las manipulaciones, las matrices, las olas de chisme, todo con la intención de torcer el curso de la verdad. También, perdónenme que esté tan refranero el día de hoy, también toda Venezuela conoce, sobre todo cuando se refiere a la derecha venezolana, que la mentira tiene patas cortas y que tarde o temprano termina conociéndose la verdad. ¿Y cuál es la verdad? En efecto, los días anteriores a que Edmundo González abandonara el país, fuimos contactados por interlocutores cercanos al señor González Urrutia a los efectos de conversar con el presidente Nicolás Maduro sobre el deseo que el señor González Urrutia tenía de abandonar el país. El presidente Maduro nos comisionó, me comisionó a mí, Jorge Rodríguez Gómez, para que iniciara los contactos con esos interlocutores y también luego comisionó a la vicepresidenta ejecutiva del Cheloína Rodríguez para que fuera su representante en las conversaciones con el señor González Urrutia. Esas interlocuciones nos condujeron a sostener conversaciones directas con el señor González Urrutia, conversaciones de tipo telefónico y conversaciones personales entre el señor González Urrutia que nos invitó la noche antes de que partiera de Venezuela a conversar en la embajada del Reino de España aquí en Caracas. Como los chismes se matan, sacando todo para lo claro, aquí está la carta debidamente firmada por el señor Edmundo González Urrutia. Primero muestro su firma, Edmundo González Urrutia, cédula de identidad 2 millones 29 mil 3 y mi firma como recibido, más la firma de un testigo presencial que estuvo en el acto de la firma de esta carta. Pueden ver ustedes también que la primera página tiene la media firma del señor González Urrutia y la media firma de Jorge Rodríguez Gómez. Esta es la carta original que el señor González Urrutia me envía, ciudadano Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, su despacho. Ya el encabezado es noticioso porque no reconoce ninguna otra Asamblea Nacional legítima como la que legítimamente existe, que es la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, electa en diciembre del año 2020 y que tiene un periodo de duración de 5 años como todos los periodos legislativos desde que se aprobara la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional. Ahí no dice Juan Guaidó, ahí no dice Dinora Figuera, dice Jorge Rodríguez Gómez. Y esto es lo que señala el señor González Urrutia. Me dirijo usted en mi condición de ciudadano venezolano durante los pasados comicios celebrados el 28 de julio de 2024 en la oportunidad de hacer referencia a los hechos acaecidos luego del anuncio de los resultados de dicha elección por parte del Consejo Nacional Electoral. Aquí hay otro hecho noticioso, como pareciera que hay en cada uno de los párrafos de esta misiva. El Consejo Nacional Electoral, según palabras del señor González Urrutia, emitió los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio del año 2024. Esto lo digo con énfasis porque muchos medios noticiosos, gobiernos extranjeros, enemigos de la revolución libre, soberana e independiente de Venezuela, insisten en la especie de que el Consejo Nacional Electoral no ha emitido resultado alguno. El mismo señor González Urrutia reconoce que el Consejo Nacional Electoral emitió un resultado la noche del 28 de julio y luego hubo otros eventos que paso a conversar cuando lleguemos a ese párrafo de la misiva. Como es de su conocimiento, en fecha 22 de agosto de 2024, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión en respuesta al recurso contencioso electoral interpuesto por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ante la controversia suscitada a partir del proceso electoral del 28 de julio del corriente, según como reza en la Constitución, en su artículo 297. El contencioso electoral, después de que sectores extremistas, fascistas, protagonizaran hechos extremos de violencia que condujo al asesinato inmoral, brutal de 27 venezolanas y venezolanos y frente a una situación que tenía que ser dilucidada, el presidente de la República recurrió a la sala contenciosa a una determinada decisión del Consejo Nacional Electoral, que es la sala electoral. Y sigue el señor González Urrutia. Señor presidente de la Asamblea Nacional, siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo, esto está en cursiva, incluyendo la precitada sentencia de la sala electoral, repito, incluyendo la precitada sentencia de la sala electoral, que aunque no la comparto, y eso perfectamente cabe en cualquier ciudadano o ciudadana venezolana, uno puede o no compartir una determinada decisión de algún tribunal de la República, pero aquí viene lo más importante, la acato, repito, la acato, como debe ocurrir a cualquier ciudadano o ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela. Puede no gustarte, puede gustarte mucho, pero tu obligación constitucional es acatar la sentencia y aquí el señor González Urrutia dice que acata la sentencia por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República. Punto. Punto final. Porque cuando señala el señor González Urrutia que acata la sentencia, ¿a qué sentencia se refiere? A la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que ratificó el resultado, después de hacer una auditoría técnica exhaustiva, ratificó el resultado emanado del Consejo Nacional Electoral. Bueno, ya, como dicen en las películas los abogados, la defensa descansa. Cuando un ciudadano dice, yo acato, acatan todas sus letras, no que acato tal artículo y tal, no, 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 en todo su cuerpo, como se denomina ese escrito, en todo su cuerpo la sentencia de la sala electoral referida a la elección del 28 de julio. Punto. Pero abunda más el señor González Urrutia. Convencido de la necesidad de explorar todas las posibilidades de entendimiento en el interés supremo de la paz en mi país, deseo trasladarle mi respeto y reconocimiento a las instituciones constitucionales representadas en los cinco poderes del Estado. Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moro. Poder Legislativo, Poder Electoral, cuyo presidente es Elvis Amoroso. Poder Judicial, cuya presidenta es también presidenta de la sala electoral, la magistrada Carlicia Beatriz Rodríguez. Y el Poder Moral Republicano. El señor González Urrutia señala su respeto y reconocimiento. No hay tribunales supremos de McDonald's que se reúnen en Miami. No hay asambleas nacionales espurias que se reúnen en Valencia, España. No, 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 no. Los cinco poderes contemplados en esta constitución. En este contexto, he decidido salir de Venezuela en los próximos días, en aras de que se consolide la pacificación y el diálogo político. De aquí es un elemento fundamental. A insistir. Él nos buscó a nosotros. Aquí no hubo ningún tipo de medidas, como han señalado, por supuesto, agencias de prensa extranjera y sectores del extremismo existente aquí en Venezuela. Ningún tipo de situación en la que el señor González Urrutia pudiera sentirse violentado. Muy por el contrario, nos buscó a nosotros para conversar y de esa conversación salió su decisión de abandonar Venezuela y de solicitar asilo político en el reino de España, tal cual como está establecido en las convenciones referidas a asilo en las normas internacionales, de las que Venezuela es estrictamente respetuosa. Todo lo que se refiere a normas de asilo, a beneplácito, a situación de refugio en embajadas de países extranjeros en Venezuela se respeta de manera irrestricta. Esto no es el narcogobierno de Novoa que se mete en embajadas y que violenta los derechos que tienen los países en cuanto al territorio de las embajadas. En consecuencia, encontrándome en la sede de la Embajada del Reino de España en Caracas, certificamos eso porque, repito, la noche antes fuimos invitados a conversar personalmente con el señor González Urrutia. Hubo dos conversaciones personales. Hubo también conversaciones telefónicas, intercambios de tipo telefónico y también, como repito, dos encuentros. Uno, la noche antes de que abandonara el país el señor González Urrutia, que creo que fue el día 8 de septiembre, y el mismo día, la víspera de su partida. He trasladado mi intención de solicitar asilo político ante su gobierno. Bueno, traslada su intención y, por una razón muy precisa, también legal, los países europeos no permiten que una persona que quiera solicitar asilo lo haga desde la embajada correspondiente o desde la residencia de la embajada correspondiente en el país. No, tiene que llegar al territorio europeo, al territorio español, y desde allí hacer la solicitud de asilo. Pero la palabra vale o no. La palabra es la palabra. Eso es lo último que uno tiene. El nombre y la palabra. Y como aparece mi nombre aquí encabezado, y ha aparecido distintas especies, la mayoría de ellas bastante alejadas de la realidad, bastante espurias, pues es necesario que salgamos a decir la verdad. Otra de las mentiras que se desarman con esta carta. En esa dirección hay entendimiento para los correspondientes salvoconductos, el de él y de su señora esposa, que fueron los que solicitó, entre las autoridades del Reino de España y las autoridades de Venezuela. Todavía hoy, hoy, hay gente diciendo que no, que ahí no hubo ninguna conversación, ninguna negociación. ¿Y esto qué es? Pues, como dice la canción de Joaquín Sabina, y es que todos los vascos van con metralletas, y están todos locos por ser de la ETA. Ahora, ¿esto qué es? Ellos que creen que todavía estamos en el siglo XVI, donde un avión de la Fuerza Aérea Española, o un avión oficial del Reino de España, ingresa, y ya vamos a mostrar algunas gráficas, a territorio venezolano, tiene que haber sido con autorización del gobierno de Venezuela. A través de conversaciones que se dieron directamente entre la vicepresidenta del Cielo Ina Rodríguez, comisionada por el presidente Nicolás Maduro, y el gobierno de España, para que el avión fuera de Madrid a República Dominicana, y cuando se otorgó el correspondiente beneplácito, se autorizó que el avión español sobrevolara el territorio venezolano, aterrizara en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a la ciudad de Caracas, y fue en ese avión en el cual el señor González Urrutia abandonó el país. Ya, ya no más decir que no hubo ninguna negociación, es que venía un avión, pasaba por aquí también, como dice la canción de Luis Eduardo Aute, pasaba por aquí un avión de la Real Fuerza Aérea Española, y aterrizó en el aeropuerto Simón Bolívar, y ahí se montó el señor González Urrutia. No, todo es producto del deseo del señor González Urrutia de abandonar Venezuela, y las conversaciones que sostuvimos con el señor González Urrutia, que condujeron a esta carta, y las conversaciones entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, y el gobierno del Reino de España, para otorgar los correspondientes beneplácitos, y para autorizar el aterrizaje y la salida del avión español. Los chismes se acaban cuando la verdad sale palo claro. Dejo constancia de mi compromiso, otra vez, es la palabra, señor González Urrutia, la palabra, es lo único que uno se lleva de este mundo, el nombre y la palabra, que es lo que encierra la decencia. Dejo constancia de mi compromiso, de que mi actividad pública, fuera de Venezuela, será limitada. Es lo que él dice, de manera voluntaria, y además, es lo que está establecido, en las convenciones sobre derechos de asilo. Usted me dirá, si usted está cumpliendo con esto, teniendo conversaciones con Antony Blinken, para que Antony Blinken después agreda a Venezuela, y nos amenace otra vez, en una especie de posesión que tuvo del señor Donald Trump, o del señor John Bolton, o del señor Elliot Abrams, parecieran que alguno de ellos poseyó al señor Blinken, para que insistieran en amenazar a Venezuela, después de conversar telefónicamente con el señor González Urrutia, y la señora María Corina Machado. O reunirse con seres tan deleznables, que produce tanto asco en Venezuela, como el señor José María Aznar, expresidente del gobierno del Reino de España. O como el otro, o como el otro, como ir de parlamento en parlamento, mendigando cosas, que él mismo rechaza en esta carta. Señores del Congreso de España, a quienes ya les ha respondido oportunamente la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Aquí este señor dice que acata la sentencia de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cómo queda el adefesio que ustedes aprobaron en clara intromisión a los asuntos que solamente nos competen a las venezolanas y a los venezolanos? Ustedes no tienen nada que hacer aquí. Y este señor dice que acata la sentencia. ¿Cómo es posible que una persona, en su propia persona, como dicen también los abogados, acata una sentencia que dice que el resultado electoral que dio triunfador a Nicolás Maduro Moro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela en los comicios del 28 de julio, él dice que acata eso, es decir que acepta la resolución, reconoce la resolución y reconoce los efectos de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, pero viene una ultraderecha metiche en España o en Estraburgo o donde sea a decir que no, que aun cuando González Urrutia acate, será que ellos nos van a obligar a asumir no sé qué. Adicionalmente, con el propósito de contribuir a alcanzar ese clima de convivencia y tranquilidad que todos anhelamos, me llevará a guardar la debida prudencia, moderación y respeto en mi accionar en el ámbito público. ¿Ha cumplido con lo que él mismo escribió? No. Entonces, hemos sido pacientes, hemos aguantado, agresión tras agresión tras agresión el Congreso de España, el Senado de España, el Parlamento Europeo, Antony Blinken, José María Aznar, Feijo, el otro, el otro, Felipe González, el otro, el otro, insultando a Venezuela, utilizando a González Urrutia como excusa para insultar a Venezuela. Y bueno, nos cansamos porque nosotros tenemos palabra. sale un artículo en un, en una basofia llamada La Gran Aldea, creo que se llama, La Gran Aldea, Marco, se llama, un portal mintiendo, diciendo barbaridades, que el señor González Urrutia fue coaccionado, ya voy a mostrarle pruebas de lo contrario. nos quedamos callados. Sale un artículo del país para lavarle la cara al artículo de La Gran Aldea, diciendo que esto, que la otro, que los hermanos Rodríguez, que por acá, que por allá. Se acabó el chisme porque la verdad sale palo claro. Es exactamente como lo estoy refiriendo. Y tenemos todas las pruebas de todo este periplo. Espero, señor Presidente de la Asamblea Nacional, contar con sus buenos oficios en atención a esta misiva en pro de los altos intereses de nuestra nación. Gracias, señor González Urrutia, por reconocer la autoridad de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y los cinco poderes públicos que comprenden el Estado venezolano. Pero esto es con el objeto de que ya. Hemos aguantado una y otra andanada, una y otra mentira. No podemos, sino decir la verdad es la verdad. Señor José Vicente Aro, abogado defensor del señor González Urrutia, pongamos un video de algo que él dijo esta mañana. Debo informar y directamente comunicado por la persona del mundo González Urrutia en una conversación que tuve con él poco después de que llegó a Madrid y de ya tener el sosiego y la calma para poder conversar. El mundo González Urrutia me ratificó de manera directa que él no ha suscrito documento alguno mediante el cual haga un reconocimiento a los resultados electorales emanados del CNE en el boletín número uno, boletín número dos o a la certificación, verificación de resultados electorales que estableció una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en sala electoral en fecha 22 de agosto de 2024. Se ha divulgado esa información por algunos medios de comunicación, algunas redes sociales y a petición de Edmundo González Urrutia debo comunicar que esa información no se corresponde con la verdad. Debo pedir por favor que en este tema relacionado con Edmundo González Urrutia se maneje la máxima de la prudencia de la verificación de la información de la obtención de fuentes confiables porque hay muchas especulaciones que se están haciendo al respecto y esas especulaciones lo que hacen es hacer daño a la imagen, a la figura del Edmundo González Urrutia, a su liderazgo político y también a la causa que él ha liderado como candidato de la oposición democrática venezolana de la mano de la plataforma democrática unitaria de el partido Un Nuevo Tiempo y del movimiento por Venezuela eso es lo que tenía que decir al respecto finalmente agregar que Edmundo González Urrutia hasta último momento abogó por la liberación de presos políticos en Venezuela y bueno eso es una solicitud que él formuló que él hizo y sobre eso bueno ya dependerá pues de las autoridades venezolanas adoptar o no lo correspondiente pero sí dejar constancia que también él lo hizo él abogó por la libertad de presos políticos como siempre lo ha hecho desde el momento en que él asumió la candidatura presidencial para las elecciones que se realizaron el 28 de julio Aro no solamente es un mentiroso contumaz sino que es muy desangelado porque en las pocas ocasiones en que aparece a emitir alguna opinión pública pocos minutos después es desmentido por la realidad acércala mire esto señor Aro después de ver esto vuelva a llamar al señor González Urrutia y pregúntele que es esto que estoy mostrando aquí esto corresponde a la residencia de la embajada de España a donde fuimos convocados por el señor González Urrutia la víspera de su partida la víspera de la noche en que abandonara el país para entregarnos este documento de propia mano el señor González Urrutia firmando el documento en nuestra presencia para entregárnoslo con la asistencia de la vicepresidenta ejecutiva en representación del presidente Maduro y de el encargado de negocio de la embajada de España el señor Ramón Santos Martínez mire señor Aro de su propia mano quiso el señor González Urrutia que nosotros recibiéramos la misiva que acabo de leer y aquí está el avión pasaba por aquí como la canción del Eduardo Aute veamos un video vamos a ver esto es el avión del gobierno español en el hangar de la vicepresidencia ejecutiva de la república del aeropuerto internacional Simón Bolívar a una solicitud que nos hiciera el gobierno de España y con la que nosotros estuvimos de acuerdo porque a nosotros nos obliga nadie a nada si estamos de acuerdo estamos de acuerdo si no estamos de acuerdo decimos que no y ya para resguardar la discreción nosotros estuvimos de acuerdo entonces permitimos que el avión español estuviera en el hangar de la vicepresidencia ejecutiva y no estuviera en el área comercial del aeropuerto en conclusión si recibe una carta firmada por el señor Edmundo González Urrutia en esa carta el señor González Urrutia acata la sentencia de la sala electoral del tribunal supremo de justicia establece que huye de Venezuela de manera voluntaria que promueve el diálogo y la pacificación del país con su partida según sus propias palabras que se encuentra en la sede de la embajada de la residencia de la embajada de España y que desde allí ha trasladado su intención de solicitar asilo político ante el gobierno de España estamos esperando señor González Urrutia que cumpla con su palabra en este caso ante el gobierno de España señala que su actividad pública fuera de Venezuela será limitada incumpliendo con su propia palabra porque de inmediato ya montan la pantomima la mentira el mito de que este señor perseguido es un héroe etcétera 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 ya ustedes vieron el clima en que se desenvolvió en que se desenvolvieron porque fueron varias las conversaciones que condujeron a que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela otorgara los correspondientes salvoconductos y beneplácitos para el abandono del país por el señor Edmundo González Urrutia nosotros esperamos dos cosas que con esto se acaba el chisme según las palabras de mi maestro de psiquiatría Fernando Rizca esperamos eso porque esta es la verdad y la otra cosa es que usted cumpla con lo que firmó aquí señor González Urrutia con mucho gusto contestaremos las preguntas que hubiera lugar por la W Gabriela González muy buenas tardes déjame poner la carta aquí porque casi empiezo a escribir las preguntas detrás de la carta original yo tengo cuatro preguntas déjame guardar la carta solo cuatro solo cuatro porque bueno tenemos tiempo sin poder hacerle preguntas entonces tengo por ahora cuatro preguntas y la primera por supuesto el señor Edmundo González Urrutia acaba de responder a las declaraciones que usted ha dado y él señala que él firmó esta carta bajo coacción y prácticamente se le fue dicho que o firmaba o sea tenía las consecuencias y quisiera su reacción a este pronunciamiento del señor González también quería la segunda pregunta ya que usted habló precisamente también de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia quería consultarle en su calidad bueno tanto como presidente del Parlamento como también integrante importante del partido del PCV con respecto a esta sentencia en tanto y cuanto también se le instaba exhortaba al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados y eso hasta la fecha pues no ha ocurrido la tercera pregunta tiene que ver también un poco con la relación con España ya que hoy el Senado Español también acaba de aprobar esta posibilidad de reconocimiento a Edmundo González Burrutia como presidente electo y pues está planteado ante el Parlamento venezolano la aprobación de un proyecto de acuerdo para instar al Ejecutivo Nacional a romper relaciones con España quisiera saber si esta decisión del Senado Español del día de hoy pudiese precipitar adelantar la votación que está pendiente de este proyecto de acuerdo y la última pregunta tiene que ver con también la operación denunciada en días recientes por el gobierno venezolano hay cuatro ciudadanos norteamericanos estadounidenses detenidos y quisiera consultarle si a raíz de esto se lo pregunto ya en su condición también de jefe negociador del gobierno si a raíz de la detención de estos cuatro ciudadanos estadounidenses se han entablado conversaciones con el gobierno de Estados Unidos precisamente para poder reactivar la negociación gracias mire Gabriel yo le repito lo único que uno se lleva a la tumba es el buen nombre y la palabra para ser mentiroso se necesita muy buena memoria porque uno tiene que acordarse de la mentira para ver cómo lo arregla después por eso como yo tengo mala memoria mejor dicho no tengo mala memoria pero soy despistado un día les contaré lo que pasó con la carta hoy pero no asunto de esta comparecencia entonces prefiero sobre todo frente a los medios de comunicación manejarme con la verdad y es un llamado que yo le hago a los medios de comunicación como muchos de ustedes que pertenecen a estas grandes matrices del hegemón comunicacional se han acostumbrado a aceptar las mentiras de los opositores y los derechistas venezolanos como si fueran verdad sin hacer una contrapregunta ¿dónde está la coacción aquí? y te digo una cosa Gabriela y le digo otra cosa señor González Urrutia usted me está acusando a mí de que yo lo coaccioné de alguna manera yo tengo otras pruebas que señalan lo contrario no me obligue a mostrarlas porque estoy dispuesto a hacerlo tengo grabaciones de las conversaciones que sostuve personalmente con el señor González Urrutia usted quiere que yo las muestre en resguardo de la discreción no lo he mostrado si usted no desmiente lo que acaba de decir que es una acusación una acusación directa en mi contra voy a mostrar las grabaciones no es esto lo único que tenemos tenemos más cosas aquí hay coacción Gabriela o aquí el embajador de España es cómplice de la coacción porque está ahí detectivo ahí está leyendo y firmando en todo caso perdóneme si peco de grosero señor González Urrutia en el mejor de los casos en el mejor de los casos para usted usted es un cobarde porque a mí nadie no hay poder humano sobre este planeta que me obliga a poner mi nombre en algo con lo que yo no estoy de acuerdo no existe en el mejor de los casos para usted y es mentira y es mentira no me obligue a mostrar las pruebas porque si en las próximas 24 horas usted no desmiente esa infausta acusación que ha hecho voy a mostrar las pruebas de las conversaciones que usted y yo sostuvimos cara a cara tiene 24 horas para desmentir esa especie falsaria y que en todo caso lo hace quedar como un cobarde yo le recomendaría más bien que rectifique porque a todo lo largo de la historia republicana hemos tenido líderes políticos de distinto tinte de distinta catadura moral sobre todo en la cuarta república donde brillaba por su ausencia la ética y la moral pero la cobardía en Venezuela no se perdona la cobardía en Venezuela no se perdona yo no quiero pensar que usted huyó del país abandonó el país porque estaba asustado espero que no sea por eso espero que sea por las razones que usted aduce en esta carta en el mejor de los casos es un cobarde si en 24 horas en el mejor de los casos para usted si en 24 horas usted no desmiente eso yo voy a mostrar los audios queda de parte de usted señor González Urrutia sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia eso ya es algo cosa juzgada hay una sentencia que establece y ratifica el resultado presentado por el Consejo Nacional Electoral y creo Gabriela que usted está mal informada el Consejo Nacional Electoral sí publicó los resultados de las elecciones cómo establece la constitución y las leyes electorales de la República Bolivariana de Venezuela está publicado en la Gaceta Oficial el resultado de las elecciones que hayan montado una matriz para sustituir la función del Consejo Nacional Electoral dando un golpe de Estado contra el Consejo Nacional Electoral contra el evento electoral para generar la violencia que después generaron con la que asesinaron a 27 venezolanos eso es otra cosa pero el Consejo Nacional Electoral ha cumplido con las obligaciones que le establece la ley las leyes electorales la constitución de la República Bolivariana de Venezuela e incluso la sentencia de la sala electoral que es de obligatorio cumplimiento para todos incluido González Urrutia como lo reconoce en la carta que me envía no nos importa lo que el Senado Español diga no sabe acá sabe busque qué significa acá sabe senadores de la ultraderecha española no nos importa es una agresión indecible hasta con el señor González Urrutia que está diciendo que él se acata pero el Senado Español no le da la gana de acatar a la ultraderecha española o la ultraderecha europea ese cáncer que está minando y acabando con la libertad política en Europa que es la ultraderecha y el fascismo que toda se conjugó con el extremismo de aquí para atacar a Venezuela nosotros la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela ayer conoció del proyecto de acuerdo presentado por la Comisión de Política Exterior Soberanía de la República tenemos los votos y mañana vamos a aprobar el acuerdo en sesión ordinaria sobre no solamente las cuatro personas estadounidenses detenidas sino otros viajeros como lo señaló ayer el el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores Justicia y Paz Diosdado Cabello otros turistas que antes de venir para acá estuvieron de turismo en Afganistán en Irak en Libia estuvieron de turismo todos en el mismo hotel de Bogotá parece que fue un vuelo charter que contrataron para hacer turismo en un hotel en Bogotá donde recibieron instrucciones solamente quiero decir que las investigaciones están muy muy avanzadas según las palabras del Ministro Cabello ayer ante la plenaria de la Asamblea Nacional y en los minutos y horas que pasan cada vez más iremos aclarando y yugulando este intento de atentar contra la tranquilidad de las venezolanas y de los venezolanos los vamos a derrotar ya los estamos derrotando pero todavía falta no hemos recibido ningún tipo de contactos por parte de me refiero a los que en su oportunidad estuvimos en la mesa de negociación con el gobierno de los Estados Unidos de América lo otro ya corresponde a la cancillería y no tengo respuesta porque le corresponde al canciller y al presidente regir las relaciones exteriores de Venezuela cuatro preguntas Gabriela por Hispán TV Marco Salgado ¿Cómo estás presidente? Buenas tardes una pregunta en este caso ¿Qué nos puede adelantar o qué nos puede contar sobre cuál fue el tono de las conversaciones telefónicas y personales que usted mantuvo con González Urrutia? ¿Había un tono pendenciero? ¿Había un tono de pelea? ¿Había un tono de intento de conciliación? ¿Cómo lo podría definir? Gracias Fue un tono cordial fue un tono cortés lo cortés no quita a lo valiente fue un tono donde intercambiamos distintos puntos de vista y donde le estableció su intención de presentar una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela porque no es Jorge Rodríguez por Jorge Rodríguez que andaba pasando por allí por el Country Club para reunirse con el señor González Urrutia no es en la condición de representante del Parlamento venezolano que recibo esa carta de mano no fue que me la mandó porque yo sabía Marcos que cabía la posibilidad de que lo negara lo sabíamos que cabía la posibilidad de que negara la verdad en modo alguno estuvo asignada ni por la coacción ni por la presión en todo caso las ocasiones y lo pueden certificar todas las personas con las que hemos hablado en que nos hemos reunido con políticos de la oposición venezolana lo que decimos en privado lo decimos en público es más siempre ha sido una constante del presidente Maduro y una orden que hemos tratado de cumplir que cualquier conversación con cualquier sector de la oposición se haga pública para que los venezolanos y las venezolanas conozcan lo que está pasando y son ellos los que en repetidas oportunidades nos han pedido que se mantenga en secreto esta carta la mantuve en secreto desde el día 8 de septiembre callado iba el señor González Urrutia y hablaba sandeses con Blinken callado venía a la gran aldea que es una gran basura dirigida por Julio Borges es el dueño de la gran aldea y por supuesto publica una sarta de mentiras callados viene el país y publica otra versión una versión que sabemos quien se la proporcionó al diario del país y es una persona del entorno después empezaron a inventar cosas el Congreso de España el Senado el Parlamento Europeo el Parlamento de aquí de allá de Acuyá a esos Parlamentos le vamos a contestar desde el Parlamento pero usted tiene que respetar su palabra señor González Urrutia si en 24 horas no desmiente esa acusación falsa que hace yo voy a presentar las pruebas del tono que es lo que tú me estás preguntando Marco gracias creo que es Andrés ¿no? por Benevisión Andrés Díaz ¿cómo estás? ¿cómo le va? ¿bien tú? Buenas tardes muy bien dos preguntitas presidente al momento de usted recibir esta carta que usted señala recibió de mano de González Urrutia al momento de analizarla agregaron alguna observación o algún condicionante para aceptar esta carta y en segundo lugar ante la inminente aprobación del proyecto de acuerdo el día de mañana que usted está señalando también estas decisiones también se van a tomar con los países que también tomen estas decisiones de reconocer a González Urrutia como presidente electo de Venezuela sobre la segunda pregunta nosotros ya tenemos los votos para aprobar el proyecto de acuerdo que presentó la Comisión de Política Exterior el día de ayer en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y sobre los otros parlamentos me acaba de dar una muy buena idea gracias Andrés con respecto a el cuál fue la primera pregunta que me hacía el tono si usted agregó alguna observación sobre esta carta que recibió de González Urrutia algún condicionante para aceptarla o firmarla o si está original de cómo la recibió ¿tú crees que yo voy a poner una firma a algo si después se demuestra o se asume que fue forjada por eso fue que yo fue a instancias mías que le dijeran mi favor señor González eso no es una coacción le pedí el favor de que pusiera la media firma en cada una de las páginas después de leerla y acaba de mostrarte las pruebas de que fue leída en presencia también del embajador de España no es testigo porque no tenía autorización para firmar la carta también pero varios testigos participaron en el acto de firma de esta carta ¿y por qué tenemos registro? porque suponíamos que por allí iban a ir los tiros desde José Vicente Aro todo eso ha pasado en menos de 6 horas Andrés en menos de 6 horas el abogado el apoderado de González Urrutia dijo que no había firmado ningún documento y 6 horas después el no sé cómo llamarlo el cliente de José Vicente Aro dice que lo obligaron a firmar que lo coaccionaron tiene 24 horas o mostramos lo que tenemos Mariana y cerramos con 3 preguntas 3 bueno si la W preguntó 4 3 preguntas la primera usted ha dicho que al incumplir lo estipulado en esta carta el señor Edmundo también viola los acuerdos internacionales sobre asilo quisiera saber qué pasa pues con estas violaciones de manera legal qué pasa con estas acciones en segundo lugar quisiera que nos describiera un poco cómo fue el escenario al momento de reunirse usted la vicepresidenta y el señor Edmundo González ya que él insiste que fue coaccionado si nos pudiera describir un poco el escenario de este encuentro y además tomando en cuenta las evidencias mostradas por el ministro Diosdado Cabello sobre planes desestabilizadores orquestados por España y Estados Unidos pudiera tener relación esta acción del señor Edmundo González Urrutia con estos planes desestabilizadores la convención sobre asilos y refugios que son convenciones internacionales de derecho internacional establecida por los países señala que el solicitante del asilo y cuando un país le otorga el asilo debe tener limitada su actividad política por obligación del país huésped no es quien otorga como en efecto lo hizo el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para los salvoconductos y el beneplácito para que el señor González Urrutia huyera de Venezuela abandonara Venezuela no es el país sede el país huésped y él tiene obligaciones para con España veremos si el gobierno del reino de España cumpliendo con las leyes y los tratados internacionales pues le señala al señor González Urrutia cuáles son los alcances que tiene desde el punto de vista de su asilo político te repito el escenario fue cordial cortés en las conversaciones sostenidas señaló su intención de abandonar Venezuela y también nos presentó una carta que pidió entregárnosla en nuestras manos y es la fotografía corresponde a la fotografía que ya he mostrado en varias oportunidades fíjate que aquí está él leyendo con detenimiento su carta antes de firmarla yo no pongo Mariana mi firma en algo con lo que no esté de acuerdo pero usted sabe cuál fue el clima que hubo usted sabe no me obligue a volver a cumplir con la verdad mañana preferiría no hacerlo pero por supuesto lo haré si usted no desmiente lo que acaba de decir porque no sé en qué parte del planeta corresponda un elemento de coacción estar sentado en una sala cómodamente conversando la amabilidad del señor embajador de España sirvió algunos whiskeys escoceses para que la conversación transcurriera de manera amena lamentablemente a mí no me gusta el whisky me gusta mucho más el cocuy y el tequila pero de todo eso hay registro no es necesario que lo muestre a menos a menos que usted persiste en la mentira porque ya está bueno de mentira y ya está bueno de chisme hasta que llegó el chisme bueno hasta que no le quedan 24 horas si usted insiste en que fue una coacción yo voy a mostrar los entretelones de las conversaciones y digo más si usted firmó bajo coacción cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela tranquilamente con su familia cómo viven todas las venezolanas y todos los venezolanos que pueden pensar de una manera pueden pensar de otra y todas tienen cabida en el territorio de la república obligarían a Venezuela quien no tiene que vivir es la violencia ni el fascismo pero un ciudadano o una ciudadana entonces si nosotros somos los salvajes coaccionadores está haciendo usted lo mismo que hizo Juan Guaidó que decía todo eso pero dejó a su esposa y a su hija aquí viviendo cuando huyó como un perro por Colombia entonces ve que la mentira tiene patas cortas lo nota señor González Urrutia muchas gracias bien escuchamos ustedes entonces declaraciones del doctor Jorge Rodríguez presidente del parlamento venezolano pues quien el día de hoy mostraba una serie de pruebas de las condiciones en las que se dio este asilo con el señor Edmundo González Urrutia es la información y con ella retornamos el pase adelante